Curare es el veneno que los indígenas amazónicos utilizan para cazar, no solo aquí en el Ecuador, sino también en todo el Amazonas. Entonces, nos gustó mucho esta metáfora de una sustancia fuerte, una sustancia poderosa del Amazonas para el mundo. Nuestra idea fue darle una identidad andina nacional al metal, porque somos metaleros, somos rockeros, pero también nos identificamos como mestizos, somos orgullosos de nuestras raíces andinas, de nuestra música. Por eso lo llamamos Longo Metal, porque es una nueva propuesta, un metal joven. Tratamos de la palabra Longo, que la mayoría de gente lo utiliza como un insulto, pero también se lo utiliza como algo nuevo, una palabra joven, ¿no? Entonces, por eso lo llamamos Longo Metal. La música ecuatoriana y latinoamericana, es muy rica en todas sus vertientes, y creemos que los jóvenes rockeros como nosotros también la disfrutan. Entonces, la idea era actualizar un poco, traer al mundo rockero, al mundo metalero, la música tradicional del Ecuador. La idea de la fusión entre el metal pesado, el hardcore, el thrash, con los ritmos andinos populares, latinoamericanos, y afro también, nace también como una necesidad, una necesidad de expresión de lo que vivimos nosotros, como rockeros, como metaleros, pero que al mismo tiempo crecimos de escuchando San Juanito, escuchando Bomba del Chota, escuchando Pazacalles, Capizcas. Entonces, ¿por qué no en este sentido de integralidad? ¿Por qué no integrarlas en un producto nuevo, en un producto original, llamémoslo así, un producto innovador? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!